El Dictamen ULINE El Dictamen ULINE Lo que me gustó de El Dictamen es que pasamos a la radio que hubieron muchos gritos, pero también me gustó una parte que me gustó tanto que fue la parte de cuando fuimos a la fábrica de revistas. Lo que me gustó en El Dictamen es lo mismo de Mauricio, me gustó mucho. Lo que me gustó en El Dictamen fue cuando hicieron los periódicos. Lo que más me gustó de aquí fue que fue la maquinaria, me sorprendieron lo que la maquinaria hacía. Y también me gustó mucho ver cómo se hacían los periódicos, porque yo antes no sabía eso. Una noticia es algo que se basa en hechos reales que se puede decir a todo el mundo. A mí lo que más me gustó de esto fue cómo le pusieron el color a los periódicos, cómo se hacían. Lo que me pareció interesante fue que andábamos en la radio, me gustó mucho hablar por el micrófono. Y me gustó mucho la máquina del periódico, cómo me gustaban, cómo hacían los periódicos. Bueno, yo soy la maestra de español, soy Chile Elizabeth Muñoz Franco para servirles. Y bueno, la verdad muy interesante, muy bonito toda esa parte de la historia del periódico Dictamen. La verdad fue muy impresionante para nosotros. Se nos da mucho gusto que nos hayan dado la oportunidad de venir y que ellos, bueno, pues conozcan un poquito más sobre esa parte tan importante de la historia de Veracruz. Hola, aquí es donde les digo que hay una parte de toda la escuela, cuáles son las 5, cuáles son las 5, cuáles son las 5. Y aquí les voy a recomendar porque están padrísimos estos videos. Sí, estos sí los van a tener estos videos. Tenemos más para que se lleven a la escuela. Sí, sí. Si hay más de avisos, no te ayudas. Sí, 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 sí. El dictamen o la hay. El dictamen o la hay.